Y al pañuelo ahí arriba, entonces vivís como dos metros más. Claro, unos fusilis. Y aparte discreto. Y así te vas a hacer una diligencia. Los ruleros son unos fusilis gigantes. Sí, yo tenía unos rulerones. Cuando hacía en Casa Valentín una obra que peinaba una peluca yo, de hombre que se vestía de mujer, y le ponía unos rulerones. Mariana no puede más. Hay mucho tamaño, mucho todo. No puedo más con él. ¿Sabés cómo peinó? El exigido. El exigido. Tiene el pañuelo muy exigido. No, no. Para mí le está pidiendo mucho a esa seda. No puedo más. Está exigido ese pañuelo. Está reducido porque es grande. Bueno, cualquier cosa si te vamos viendo que te vamos poniendo azul, ya sabemos cuál es la causa y ya sabemos dónde llevarlo. Me tirás así. Sí, vamos y le arrancamos y le cortamos con una tijera. Pará, hablando de cortar cosas que ya no sirven, cosas antiguas, es todo, ojo, porque vamos a hablar con una gran emprendedora. Ella se llama Antonella Tonitzo. Es creadora de D.R.Y. Vos preguntarás qué es eso. D.R.Y significa seco y tiene sentido porque son prendas que tiene un grado de impermeabilidad. O sea, D.R.Y. Sería dry en inglés. Es seco. O sea, viste que hay... ¿Qué es lo que primero que se rompe y decís qué hago con esto, que no sé dónde tirarlo, si sirve o no sirve? Un paraguas. Un paraguas. ¿Has visto paraguas tiradas en la calle? Pero el paraguas te agarra un viento, se te dobla la varilla para atrás y lo dejas tirado. Si bien hay lugares donde lo podés arreglar ahora y todo, la mayoría lo dejamos tirado a lo que fuera. ¿Y qué hacemos? Bueno, ella va juntando, notó en realidad la cantidad de paraguas tirados en la calle de Buenos Aires y al endegar un poco se enteró que en la Argentina no se reciclan y decidió aportar su granito de arena. Entonces, tras una prueba, lanzó un emprendimiento que transforma paraguas en buzo. Hace una ropa divina. Ahora le vamos a dar el Instagram y todo y vamos a hablar con ella. Antonella Tonizzo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buen día. ¿Cómo están ahí? Buen día a todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por esa presentación. No, pero está divino lo que haces. Mira, perdón, quiero meter una cuchara. Las siglas, dry, significa dry, seco, pero también es D de design, diseño, R de recycled, reciclado y U de voz. Entonces, design, recycle for you sería. Ahí está. Ahora, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Viste tanto paraguas rotos que dijiste, ¿a dónde van? Claro, sí, o sea, a través de un blog que tengo sobre ambientalismo, sostenibilidad y cuál es nuestro rol como consumidores, me llegó esa data de los paraguas que no se reciclan. Y acá una aclaración muy grande, que no se reciclan significa que no tiene una maquinaria, que no hay una industria que los recicle, entonces terminan en la basura con suerte, ¿no? Terminan contaminando. Y como me pareció, un desperdicio totalmente innecesario, porque son tres materiales que al separarlos se reciclan, se deberían reciclar, ¿no? La tela, el metal y el plástico. Empecé a investigar qué se podía hacer y, bueno, a mí siempre me gustó la ropa y las camperas y los pantalones tipo vintage, esas telas como que parecen tela de avión. Y, bueno, empecé por ahí, digamos, a recuperar un poco y a transformarlo. Qué divino. Sí, las cosas son divinas, la verdad que, porque además hay tantos paraguas como telas diferentes o motivos o lo que fuera, ¿no? Impresiones y la ropa que haces es genial porque combinás también distintos paraguas y todo y queda buenísimo. La verdad que es súper canchero y esto, ¿no? Fundamentalmente cuidando el medio ambiente. ¿Vos sos más ambientalista o diseñadora o las dos a la vez? Yo soy actriz y bailarina. Mira vos. Nada que ver. Está muy bien, está muy bien. Sí, nada que ver. Y, bueno, empecé con el camino ambientalista hace mucho tiempo ya, de manera más activista. Sí. Y, bueno, a través del blog, que lo que hacía, digo hacía porque lo tengo un poco abandonado porque ahora estoy full con drive, pero lo sigo haciendo igual. Es como comunicar o bajar la información de la problemática, de la crisis ambiental a un nivel como amigable para todo el mundo, que lo podamos entender y que la gente empiece a incorporar hábitos porque es algo urgente, ¿no? Entonces arranqué por ahí y después, ahora sí, podría decirse que soy diseñadora porque estoy diseñando dry, pero no estudié diseño y nada al respecto, pero sí, digamos, estoy trabajando en eso, que el propósito es 100% socioambiental, digamos, ¿no? Porque es un proyecto de triple impacto donde el impacto positivo no es solo en el planeta, sino también en todos los seres, en las personas, en la parte económica también. Tal cual. ¿Y qué haces? ¿Tipo venta online? He visto que fuiste a ferias también, ¿no? Sí. O sea, principalmente la venta es a través de la tienda online y participé de distintos eventos, pop-ups, eventos de diseño y ferias, festivales también. También acá, en Buenos Aires sobre todo, en Córdoba y en otras partes del mundo también me han llamado para participar en un Fashion Week de Madrid, en un evento, una premiación internacional de sostenibilidad en Islas Galápagos, en Ecuador. La verdad. Ya anduve girando por todos lados. La verdad que en estos tres años hice muchísimas cosas variadas, además de vender, porque para mí lo principal es generar un poco de conciencia en los hábitos de consumo. De hecho, el nombre, como bien dijiste, que es C con inglés, además de esa sigla que inventé, para mí es un llamado de la comunidad para poder empezar a cuestionarnos nuestros hábitos y tratar de incorporar a aquellos que tengan un impacto positivo. Sí, no, divino. Las cosas que hacés, unos guantes también largos. La verdad que metan C. Sí, unas mangas. Sí, sí, unas mangas, ¿no? Bueno, arroba d.r.y.coats, o sea, coats. Métanse ahí, que está buenísimo todas las cosas que hacés realmente con un... O sea, tienen mucho diseño, pero además tienen esto, ¿no? El reciclado y el cuidado del ambiente. Está buenísimo. Sí. ¿Cómo...? Perdóname, ¿cómo estás Horacio Marmurek? Te habla. Hola. Ahí aparece esta idea de una ropa con sentido, ¿no? Con dos o tres sentidos. Y me imagino que cuando te vas en esta Fashion Week y demás, hay un debate alrededor de la ropa y qué hacemos con y cómo construimos esa ropa, ¿no? Sí. La verdad que cada vez está como más en primer plano, ¿no? Como esto de la industria de la moda, porque es la segunda más contaminante del mundo. Y parece que no fuese importante, porque la realidad es que la moda la usamos todos los días. Digo, ¿te gusta o no te gusta la moda? No tenés que ser un payonista. Vos ropa usás todos los días. Claro. Y es algo que tenemos tan incorporado, que es tan automático, que no nos damos cuenta de la magnitud del problema. Porque la industria de la moda, ya te digo, se ubica en el podio de las industrias más contaminantes, junto con la petrolera, junto con la minera y todas las demás. Porque la manera en que produce la extracción de recursos naturales que hace es tremenda. Por supuesto que no es nada consciente. La manera en que trabaja no respeta a nada los derechos de los trabajadores. Contamina, explota no solo el planeta, sino las personas. Vende, vende, vende a baja caridad para que sigamos comprando. O sea, el objetivo es ganar dinero y poder, pero... ¿Y a costa de qué es la pregunta? Porque los consumidores decimos, uy, me salía esto re barato, no sé, una remera a 15.000 pesos. Digo, uy, re barato, lo que sea. Sí, re barato, pero alguien más lo está pagando. Y ese costo lo pagan el planeta y lo pagan los trabajadores. Entonces, a mí me gusta siempre desmitificar que la moda sostenible, sustentable, consciente, como lo quieran decirle, que todo el mundo piensa que es más cara. Pero en realidad vos estás invirtiendo en algo que hace un bien, tiene un propósito muy grande y que busca la durabilidad. Primero la recuperación, porque generalmente se trabaja con materiales recuperados. O si no, si es algodón, son fibras orgánicas, certificadas, que no contaminan en su proceso. Y busca la durabilidad. Vos extiendas la vida útil de ese producto lo máximo posible para que no necesites comprar, comprar y comprar. Que ese comprar, comprar y comprar significa extraer, usar, tirar y así, de una forma lineal. Sino que se busca la circularidad del proceso, ¿viste? Perfecto. Hay unas riñoneras divinas también. La verdad que tiene un montón de cosas espectaculares. Y además lo que tiene de espectacular, me parece que casi ninguna pieza es igual a la otra. Porque, digo, está bien. Gracias por notarlo. Gracias por notarlo, porque siempre me olvido decir que son obras de arte. Claro. Ninguna, o sea, realmente yo me encargo del desarmado paraguas y todo el diseño. Bueno, además yo ahora adelante toda la marca, pero trabajo con tres costureras que hacen la pieza una por una porque son como rompecabezas. Y son piezas únicas, realmente irrepetibles. Además llevan un trabajo porque, por ejemplo, tiene unas camperitas, por ejemplo, que le pega justo de un lado y del otro el dibujo y todo. Me imagino que tiene mucho trabajo de diseño eso también y después de hacerlo, de coserlo, ¿no? Sí, sí. De verdad que es un trabajo de locos que lleva mucho tiempo y que se le dedica a cada producto. Porque imaginate que si vos ves, no sé cuál estás viendo ahora, pero la gente que entre a ver, ve uno que tiene una estampa, digamos, no sé, con flores. Digámosle, bueno, yo tengo solamente un paraguas o dos, entonces no lo puedo repetir. Por más que quiera, no lo puedo volver a hacer. Claro, claro. Así que si son dos productos únicos... No, no, se nota la combinación de las distintas telas y las cosas. Realmente hay un laburazo ahí metido y son piezas únicas. Y también tiene, a mí para mí tiene como una, ahora hablando con vos y estoy mirándolo, tiene como una resignificación de las cosas, ¿no? Eso fue una tela que en algún momento cubrió, protegió a alguien y ahora está siendo tomada para otra cosa. La verdad que está buenísimo también el significado, ¿no? De que va tomando una tela, que andás a ver quién la hizo hace mil años y de un paraguas empezó a convertirse y pasó de una mano a la otra y se sigue utilizando para bien y para no hacer pomada al planeta. Pero también para seguir protegiendo, cuidando, abrigando a la gente. Está buenísimo eso. Sí, totalmente. Para mí la historia, es muy importante que conozcamos la historia de todo para poder tomar lo que nos gusta y lo que no, y lo que no, bueno, transformarlo en algo positivo. Y hay mucha historia en DRAI, de hecho mucha gente se acerca a veces a donar y me cuenta, este paraguas me lo regaló tal, no lo quería tirar. Y para mí es muy importante, las personas que estamos detrás de DRAI son muy importantes, yo siempre las visibilizo porque para mí los colaboradores de DRAI, que son la gente que trabaja en DRAI, son la base, la estructura de todo y son personas, no son una máquina. No, 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 y además se nota que todo lo que vos decís se nota, métanse en arroba d.r.y.coatz y van a ver todo lo que les estoy diciendo y obviamente métanse y compren al pavote porque son piezas únicas y de verdad que divinas. La verdad que tenés desde lo más loco hasta lo más clásico, mucho color, hasta lo negro y blanco, la verdad que riñoneras, guantes, la verdad que está buenísimo. Te agradecemos un montón, estamos hablando con Antonella, perdón, Tonitzo, es la creadora de esta marca y la creadora de esta empresita, este emprendimiento que realmente espero que llegue a mucho porque también hace mucho por cuidar al planeta. Muchísimas gracias Antonella. Bárbaro, muchísimas gracias Diego y a todo el equipo, de verdad para mí estos espacios que se nos dan a los emprendedores, sobre todo de triple impacto, los que hacemos con un objetivo mucho mayor a uno mismo, es muy importante, así que les agradezco un montón y a toda la audiencia, que tengan un buen día. Dale, te felicito. Bueno, en algún momento, cuando tengas un tiempito entre diseño y diseño, nos vemos actuando y bailando en un escenario. Sí, ¿cómo que? Ahí está, te mandamos un beso y te felicitamos, que tengas un excelente día. Igualmente, gracias. Un beso, nueve y media de la mañana. And that's when you need me there With you I'll always share Because When the sun shines, we shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Took a no-thumbus to get out to the end Nacional Noticias El país en una sola radio Las nueve y media en la Argentina ANSES puso un tope a los descuentos que las obras sociales pueden hacer a sus afiliados La Administración Nacional de la Seguridad Social avanzó con la autorización que deberán hacer los beneficiarios para que les sean retenidos los importes extras de sus haberes Además, ordenó implementar un nuevo sistema de autorización en línea en el marco de las acciones para terminar con la triangulación que hacían las prepagas Ian Payne murió por un traumatismo de cráneo Andrea Valdivieso Los resultados preliminares de la autopsia al cantante y ex miembro de One Direction dan cuenta de un traumatismo de cráneo compatible con la caída de 14 metros de altura El informe detalla que la lesión del fuerte impacto le ocasionó la muerte y un dato clave es que no encontraron fracturas en sus manos por lo que se puede inferir que al precipitarse estaba inconsciente El cantante británico se alojaba en el Hotel Casa Sur de Palermo en donde su cadáver fue hallado en la tarde de ayer luego de que el dueño del lugar avisara que bajo efectos de estupefacientes estaba provocando destrozos en la habitación Deportes Javier Vicente Tras la derrota de anoche frente a Paraguay por penales la selección argentina sub-15 que dirige Diego Placente afrontará el partido por el tercer puesto ante Chile el próximo sábado en Bolivia donde se está desarrollando el sudamericano de la categoría Tránsito Con Romina Winner Atención, en la conectora de Avenida General Paz a la altura de Machaín en el barrio de Sabiedra se produjo un choque entre un auto y una moto encendido al río de La Plata en el lugar trabaja el SAME y la policía y se generan retrasos Demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Don Chúa hacia el Bajo Porteño Sub-TV opera con demoras por problemas técnicos informó Romina Winner para Radio Nacional, tu radio En Corrientes, temperatura 23 grados 5 décimos, humedad 72% el cielo está despejado En la ciudad de Posadas, en Misiones, temperatura 22 grados 4 décimas humedad 76%, cielo ligeramente nublado En Los Pirpintos, Santiago del Estero, temperatura 24 grados 9 décimos, humedad 73% cielo algo nublado y rige una alerta naranja por tormenta Informó Radio Nacional en todo el país Más información, radionacional.com.ar Radio Nacional, tu radio soy Un cordial saludo a la actuaría Radio Nacional Somos admiradoras de la radio Los estamos escuchando con mucha alegría Cuando estoy en casa, Radio Nacional básico Esta radio tiene sabor a mí Donde estás, llevas Nacional Gracias por el momento, gracias por todo Tu radio Hola amigos, hoy es un gran día Soy Serafo Dengra y metal de con todo Deporte, vida sana, musculen Y después recomiendo ver una buena peli Cines Multiplex, los mejores cines Vamos con todo En Cines Multiplex te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex, vení a ver tus películas preferidas Nacional da la hora 9 de la mañana 34 minutos Seguí en tu radio TURRON NEVARES TURRON NEVARES Exceso en azúcares Exceso en calorías Junto a vos Las 24 horas Los 7 días de la semana Nacional TURRON NEVARES La salsa de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final, del final de la noche Tabaco y chanel La música junto a vacilos Tabaco y ron Tabaco, pero tabaco ¿Quién cantaba eso? No me acuerdo Ay, sí, tabaco y ron No, sí Juan Ramón Tabaco, tabaco y ron Tabaco y ron Pero tabaco Muy bueno Bueno, 9.37 de la mañana Tabaco y ron Bueno, vamos a hablar un poquito De la Fórmula 1 de Franco Colapinto Recordemos, mañana 14.30 Primeras pruebas libres En el circuito de Austin Bien